En otras noticias, vendedores ambulantes recibieron capacitaciones en la Biblioteca Municipal. La Administración Municipal brindó el día de hoy en la Biblioteca una capacitación a los vendedores de comidas rápidas de Magangué, teniendo en cuenta que se avecina la temporada de vacaciones y esta época es donde más se comercializan estos productos. Joyce Hurtado Morales, encargada de las capacitaciones, explicó en qué consisten este tipo de talleres y cuáles fueron los temas más importantes para tratar, ya que el manejo de la comida debe ser uno de los higiénicos posibles, teniendo en cuenta que un mal manejo puede traer problemas en las personas que lo consuman. Bueno, el día de hoy se han citado a los dueños de los puestos de comidas rápidas y algunas asociaciones de madres comunitarias con el fin de llevar a cabo un taller en manipulación de alimento, higiene y seguridad alimentaria por la temporada en que se avecina, que es la temporada de vacaciones y todas las personas pues obviamente acuden a estos sitios a comprar su comida. Entonces lo que vamos a hacer es fortalecer las prácticas sanitarias en estas personas. Actualmente las leyes de salubridad están siendo más estrictas con la manipulación de los alimentos y es por eso que se le debe dar mayor importancia a todas estas personas que trabajen en este campo e inculcar los buenos hábitos. Por su parte, Joyce Hurtados también explicó cuáles deben ser las condiciones en las que debe estar una persona para manipular alimentos. Bueno, lo principal es la vestimenta, debe ser una vestimenta adecuada, deben tener gorros, tapabocas, en algunas ocasiones guantes según el alimento que estén preparando en esos momentos y su respectiva bata para evitar que haya contacto de la ropa con los alimentos.